La miel de tu corazón, huevos sin que se me acabe, huevos sin que se me acabe La miel de tu corazón, cocotito de melón, que a una dulce fruta sabe cocodrón Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor, cocotito de melón, que a una dulce fruta sabe cocodrón ¡Suscríbete al canal!